Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión my friends vamos a estar hablando un poquito acerca de los próximos personajes que se dice que ya llegarán a principios de diciembre en este caso sería Lord Shillett y no sé si lo estoy pronunciando bien gente ya que yo no me vi esa película o esa ova y Super Saiyan Bardock esta información salió el fin de semana solamente que a veces estoy un poco ocupado gente y pues no me dio chance de subir un video acerca de esto pero bueno por aquí vamos a tener estos dos personajes que como les comento se dice que llegan en los primeros de diciembre pero ha pasado que se menciona que llegan los primeros del mes y llegan un poquito antes pasó con el banner de Cell y con otro banner que de momento no me acuerdo que llegó en fechas como les comento antes de que empezara el otro mes llegó como el 27 y tal entonces podría llegar tal vez un 26 a 29 de noviembre este próximo banner que sería el Ultra Space Time Summon 7 por acá tenemos un poquito más de información y bueno aquí en la imagen tenemos que al parecer vamos a poder hacer sinergia con los personajes del tag Freeza 4 en este caso con Dodoria en Extreme con Sarbon en Extreme y bueno con los dos Freezer en Sparking el de color azul y el de color aquí amarillo y por aquí tenemos una pequeña traducción my friends que está en inglés lo acabo aquí de traducir y bueno más o menos por aquí nos dice que esto sería de Shillett que si su salud es más alta que la de su enemigo se encenderá también reduce el daño recibido de los Super Saiyans su super ataque la bola de la muerte infringe daño explosivo y su grupo recomendado es el equipo de Freeza Force que se basa en el tipo de color azul de Super Saiyan Bardock él aumenta el poder de sus compañeros Saiyajin y mientras que los Super Saiyan no sean derrotados el estado de Bardock aumentará además tiene un efecto adicional donde se puede disminuir las habilidades de sus enemigos su super ataque es la pila de revuelta que infringe daño explosivo si no me equivoco ese finisher sería el que tiene Bardock llano en Extreme el que es de color amarillo entonces se mira bastante interesante y sí creo que sí es este gente creo que es el mismo entonces se miran bastante interesantes iremos viendo cuando lleguen sus stats y todo esto y bueno es todo lo que tenemos por aquí yo les voy a dejar el link de donde estoy sacando todo esto pero bueno ya saben que también pueden entrar a Reddit y ahí encuentran toda la información también quería hablar un poquito acerca de a ver si lo tengo por aquí bueno de la imagen esta del Xenoverse que está en un lado de Dragon Ball Legends para la gente que juega al Xenoverse vamos a tener a Broly el nuevo Broly de la película como personaje jugable en el próximo DLC mención esta información gente porque va a salir un nuevo modo de juego se dice que en diciembre donde vamos a poder ser Zamasu, Emigran y no recuerdo cual otro personaje, villano y cuando llegue ese modo de juego tengo planeado traer un gameplay aquí en el canal gente ya que bueno para ir trayendo un poquito de variedad poco a poco aquí ya llevo rato en Legends y a veces sí me aburre bastante entonces quiero ir trayendo poquita variedad aquí al canal también en diciembre que es cuando se especula que llegaría este DLC tendríamos los trajes aquí de Santa gratis, la peluca de Broly gratis hasta donde sé lo que sería de pago es el personaje el mapa del torneo del poder también según esto es lo que sería de pago y bueno ya el modo de juego este nuevo que les menciono este sí sería gratis también para la gente que aún juega al Xenoverse ok ahí ustedes pueden checar también la información y todo esto, la captura y por último por aquí tenemos una imagen del Jump Force ok yo también yo estoy esperando este juego gente hasta donde se llega el próximo año en febrero o algo así y bueno es un juego que se mira bastante interesante con diferentes personajes de anime y todo esto yo realmente me conozco más los de la vieja escuela my friends, los caballeros del zodiaco, Yu-Gi-Oh! por supuesto Dragon Ball Naruto hace poco empecé a verlo de niño nunca me llamó la atención por aquí tenemos que van a añadir nuevos personajes en los que destacan Cell, Picoro, por aquí nos menciona que Kenshi que yo desconozco quien sea y Shishio al roster son los que van a llegar al roster Minjagami y Ryuk, Ryuk creo que es el de Death Note si no me equivoco es este que está por aquí entonces se mira bastante interesante en este juego también vamos a tener personalización así al estilo Xenoverse y todo esto entonces bueno my friends simplemente un video cortito aquí informativo y tal me gustaría saber si ustedes también están esperando este juego el Jump Force como les comento me hizo bastante interesante entonces nada my friends creo que vamos a ir dejando el video hasta aquí como siempre like y suscripción me ayudan bastante yo soy Driver espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima